Un etnólogo observa que una práctica cultural y lo anota y dice, esto sucede allí, pero no profundiza. No es una imitación, sino que es una observación de una realidad, pero normalmente el etnólogo funciona desde una perspectiva etnocentrista. ¿Saben lo que es etnocentrismo? Es la medición del comportamiento cultural de un sujeto. Por ejemplo, es la medición cultural que yo hago de ustedes, pero desde mi perspectiva. Y si lo hago solo desde mi perspectiva, es seguro que me pueda equivocar. Porque lo que yo estoy observando no es la profundidad, estoy observando solamente la cáscara. Entonces, de ahí entonces que hay diferencia entre la etnología y la investigación científica. La investigación científica recurre a distintas herramientas y disciplinas para abordar un cierto tipo de trabajo. Y uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica con la folclorística es que la abordamos solo desde la perspectiva del folclore. Este concepto de folclore que en sí mismo tiene su propio descrédito, ¿no? En términos de que decimos folclore para referirnos a un cierto tipo de cultura. Pero por otro lado, si nosotros vemos que alguien anda mal vestido, dice que anda folclórico para vestirse. Cuando algo está mal organizado, bastante folclórica la organización. O sea, ¿y de dónde viene eso? Nace precisamente del momento en que Tom se le ocurre denominar a este tipo de observación con estos dos términos antiguos del inglés, que ni siquiera era el inglés del momento. Era el inglés del pasado. Pueblo, sabiduría. Si nosotros juntamos esos términos, dice folclore, pueblo, sabiduría. Pero no hace referencia si se refiere a lo que el pueblo sabe o a la disciplina que estudia lo que el pueblo sabe. Este concepto en 1846 corresponde al romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Es la búsqueda de lo desconocido. Es la época en que la mayoría de la gente de la Europa Central, fundamentalmente, desarrolla este concepto y empieza a ir a las periferias a buscar qué es lo que sucede. ¿Qué pasa en el resto del mundo desde el punto de vista cultural? Por lo tanto, de allí entonces que los folcloristas normalmente ya tratan de investigar aquello que está por allá. Lo más lejos posible, lo más primitivo posible y ojalá preguntarle a la persona más viejita posible. Cuando si nosotros nos miramos al espejo, nos comportamos tradicionalmente y folclóricamente, entre comillas, un término que yo no utilizo, cotidianamente, permanentemente, pero asumimos de que el folclore está por allá. Fíjense que en Chile, un alto porcentaje de conjuntos o valés folclóricos tienen nombres indígenas y ninguno de ellos hace montaje sobre los indígenas. ¿Qué significa eso? Que están utilizando este concepto para referirse a que lo que hacemos es algo del pasado remoto. ¡Suscríbete al canal!